Hola amigos del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y el día de hoy continuamos con estos videos dedicados al metro de la CDMX. Antes de comenzar, les recuerdo que ya tengo los videos donde hablo a grandes rasgos sobre las primeras tres líneas del metro. Pero en esta ocasión, hablaré de la línea que llegó a separarse de las anteriores y cayó en el olvido. Así que no se vayan porque esto es... La línea 4 del metro. La línea 4 es la cuarta red del metro de Ciudad de México que rodea a la ciudad de norte a sur. Es la línea más corta de la red, además de ser la única que no tiene estaciones subterráneas. Posee solo 10 estaciones y una longitud de 10,75 kilómetros, de los cuales 9,36 kilómetros se usan para servicio de pasajeros y el restante para maniobras. Esta línea posee correspondencias con la línea 6 en Martín Carrera, la línea 5 en Consulado, la línea B en Morelos, la línea 1 en Candelaria, la línea 9 en Jamaica y con la línea 8 en Santa Anita. Su color distintivo es el Cian. Se ha propuesto su ampliación hasta Ecatepeco a Coimán, contando con 20 estaciones nuevas. Historia. La línea 4 fue inaugurada en su primer tramo de 7,5 kilómetros que comprendían las estaciones Martín Carrera-Candelaria, el 29 de agosto de 1981 por el entonces presidente José López Portillo, siendo la primera red del metro en incorporar tramos en viaducto elevado. Finalmente, el 26 de mayo de 1982 se inauguró el último tramo de la red, Candelaria-Santa Anita. El 9 de enero de 2021 fue afectada por un incendio en el puesto central de control número 1, iniciado a las 5,48 de la mañana. Afectando también a las líneas 1, 2, 3, 5 y 6. Se estimó el restablecimiento de la electricidad en las líneas 4, 5 y 6 en 48 horas máximo. El incendio cobró un saldo de 1 muerto y 31 heridos. Estaciones. Martín Carrera. Talismán. Bondojito. Consulado. Canal del Norte. Morelos. Candelaria Palacio Legislativo. Fraser Bando. Jamaica. Santa Anita. Enlaces de servicio con otras líneas. Con la línea 5. Entre las estaciones Consulado y Canal del Norte, dirección Santa Anita. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También les recuerdo que estaré subiendo los videos de las otras líneas del metro para que no se lo pierdan. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.